En 2014, Daniel Becker publicó la Guía Becker, Manual de Supervivencia Paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiéndola para psicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en Internet, trozo a trozo. Soy Daniel Becker y me dirijo al antiguo hospital abandonado. ¿Vamos? ¿Tú eres...? ¿Vamos? ¿Por qué usas la primera persona del plural? No me hago responsable del daño físico-psicológico que puedan sufrir estas personas. Buscamos señales. ¿Pero señales de qué? De algún tipo. ¿De algún tipo? Me voy. ¿Eh? Voy a seguir buscando señales. Voy a buscarlas y las encontraré más rápido si voy solo. Quedaos aquí. ¿Y claro, estás segura de que hay palabras? Estoy convencido. ¿Estás convencido? ¿Y creéis que eso tiene algo que ver con todo lo que le vamos a hacer? ¿Está parado? ¿De qué? ¿De qué vas? ¿De qué? ¿Está ahí? ¿Hola? ¿Qué hacéis? No os he dicho que os quedéis dentro con Yuri. No. Eso es un fantasma. Todo lo que os han dicho sobre el fantasma, olvidadlo porque es mentira. Un fantasma es un trozo de una persona. Es un dedo. Es un hígado. Es una uña. Sí, lo hemos visto entero. Es un trozo de una persona. No es una persona aunque tenga esa forma. No tiene por qué matarnos pero puede hacerlo, ¿vale? ¿Un fantasma puede matar? Sí, os puede matar. Son ciegos. No pueden veros. Pero sí pueden sentiros. Vuestros sentimientos más potentes. El miedo es uno de ellos. Estéis aquí o estéis en China, si volvéis a tener miedo ese fantasma lo sabrá. Y puede localizarlo. Y puede volver a aparecerse. Porque para un fantasma no hay distancias. Vienen del segundo plano. Y pueden llegar a este mediante un agujero. Es un agujero que se da entre los dos planos. Y que puede ser natural o no. Se ha hecho un agujero de manera artificial. Con un rito vudú, una tabla ouija o cualquier otro tipo. Que tienes que confesaros una cosa. No, 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 yo te voy a confesar nada. Nada antes de que Félix se muriera estuvieron aquí. Adrián, Carolina y él y ella haciendo una ouija. Tú te... Yo no vine. Yo la acompañé y en la puerta me largué. Tu hermano quiso hacer una ouija. ¿Y por qué antes? ¿Quién estuvo aquí ingresada? Tu madre. Intentó contactar con ella e hizo una tabla ouija. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No pasa nada si mi hermano consiguió salir de aquí. Da igual que salgáis. Hasta que no encontremos ese agujero y lo cerremos, ese fantasma puede aparecer aquí, en China, donde estéis. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Encontrar ese agujero, cerrar la sesión y destruir el objeto. A Félix lo mató un fantasma. ¿Has visto algo? Yuri, pasa adelante e ilumina eso. Voy. ¡Corre! 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 ¡Falta, Esther! ¡Falta, Esther! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Tú escuchas el llanto? ¡Mierda! Sí. ¡Mierda! ¿Qué es Esther? ¡No, no, no! ¿Has usado ese teléfono para llamar? ¡No! ¡No! Bueno, yo digo que nadie se separa, nadie se separa! Porque hay dos tipos de fantasmas, fantasmas negros y fantasmas blancos. Los fantasmas negros poseen más de una identidad y al tener una identidad confusa son negros. El blanco también puede matar, pero el negro ya ha matado. Y entonces absorbe la identidad de esa otra persona o ese otro fantasma. Con lo cual se vuelve caótico. Entonces, el blanco es como un novato. ¿Es posible? Tu hermano está muerto, mía. No lo vamos a ver ni aquí ni en ningún sitio. Está muerto. Y además, ha sido absorbido con otro fantasma. Con lo cual, forma parte de un fantasma negro. ¿Qué dices? Que seguimos en un sitio seguro. Lo que hay que hacer ahora es encontrar la lucha que usaba. Cerrar la sesión y destruir el objeto. Si viene a hablar con mi madre, puede ser hasta la habitación donde murió mi madre. Vale, voy a intentarla. Yo puedo decir que encuentre el sitio. Aquí hay. Mierda. No me dejes arriba. Pase lo que pase. ¡Horror! Hay que buscar otras caderas y sin volver a subir. Podemos intentar grabarnos. No, eringa. Bueno, yo la voy a dejar ahí grabando si a Becker no le importa. Entonces, que no tiene mucha conciencia, ¿no? Sobre lo que hace. Es que no sabe lo que hace. Necesitan energía. ¿Cómo que necesitan energía? Pues igual que tú comes, ellos necesitan energía. ¡¿Qué hacéis?! ¡¿Quién te ha dicho que corráis?! ¡Estaba llamando muy fuerte! ¡Corred cuando yo corra! Yuri, grábalo porque alguno la palma, ¿verdad? ¡Leo! ¡Leo! ¿Quién es el tío? ¿Está bien? Este es... ¿Cómo sabe? ¡Leo! ¡Es que sigue en la tele! ¡Es súper! ¿Aquí? ¡Leo! ¡Leo Román! Sí, oye, Leo Román. Viene de este... ¿Qué es lo que se me hace? Un amigo. ¿Y cómo sabías que estábamos aquí, amigo de Esther? Pues me ha llamado Esther y lo he buscado por Google Latitudes. Que le dice que ha subido por la escalera. Entonces no hay otra escalera. ¿Qué escalera? ¿Qué escalera? ¿Dónde estaba la escalera? Pues hay un pasillo al fondo y unas escaleras. Vale, pues eso significa que no hay otra escalera, así que vamos a tener que volver por nuestros pasos. Estás en un sitio peligroso y estás en peligro de muerte. Así que por favor intenta hacer todo lo que yo haga. ¿Vale? Daniel, ¿qué ha sido eso? ¿Por qué me he salido? ¡Este! ¿Bekker? ¿Dónde está? ¿Yuri dónde está Beke? Yo lo sé. Vamos a buscarlo. No. No. Necesitamos a Beke. No. No. Cada vez que hacemos algo por nuestra cuenta ocurre algo. Dime por favor, ¿qué hacemos, tío? Yo esperaría. Sería lo mejor. ¿Qué hacemos? Ya ha pasado media hora, ¿no? Pero chicos, ¿por dónde vamos a ir? ¿Por dónde hemos venido? Miriam, por el mismo sitio. ¿Cómo vamos a ir por el mismo sitio? Si dos veces que me he ido por ese sitio, dos veces estaba lleno de fantasmas. Pues tenemos que buscar otro camino. Pues dime dónde. Mirá algo ahí. Aquí, allí, otra puerta. Dale a la puerta. ¡No, ayúdame! Miriam, cariño. Miriam. ¡No, ayúdame! Miriam. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por ahí! Y tú, ¿por qué te has ido, eh? ¿Tú, por qué te has ido? Mira, mira. ¡No me ha quedado solo! Miriam, cariño. Y otra se ha muerto por tu culpa. ¿Qué Oscar, qué? Oscar ha muerto. ¿Os pintan los oídos? Sí. Vale, esto es el agujero. ¡Oh, oh, oh! Aquí está la agujero. ¡Buscad una tabla Ouija! ¡Una tabla Ouija! ¡Buscadla! ¿Cuáles son las palabras que se la hayan llevado? Si aquí no está, ¿se la habrán llevado? No, creo. Buscaremos por las habitaciones de Andalucos y la han tirado. Ahí hay un espejo y con el espejo estamos más seguros. Cuando un fantasma se mira, no se reconoce. O se queda mirándose y no se reconoce. Y se queda como... en shock. Yuri, graba eso. Es un fantasma que al verse, ha escrito eso porque se ha reconocido en ello. Es como su nombre. Eso fue lo mismo que le pasó a Antonio, ¿verdad? Peor. A lo mejor le entró miedo cuando... no lo sé, cuando... no sé lo que pasaría y fue la habitación de mi madre, puede ser. Vamos a buscar la habitación de la madre. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Mierda, mía! ¡Eh, Esther! ¡Esta, Esther! ¡Está! ¡Para Leo, ¿cómo ha buscado? ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí, David! ¡Estaba aquí! ¡Aquí no hay nadie, Leo, tranquilo! ¡Fantasma! ¡Fuera! ¿Vequel, qué es esto? Un regalo. ¿Hello Kitty? ¿Has espantado un fantasma con Hello Kitty? No es el objeto. Es la confianza que tú depositas en él. La fuerza que crees que tiene. El fantasma se va a pensar que efectivamente con eso lo puedes ahuyentar. Y se va. Oigo llorar. ¿Has visto? Pues Esther. ¡Oh, no! ¡Erika! ¡Erika también! ¡Erika! ¡Vequel! ¡Erika! 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 ¿Qué es eso? ¡Que tenemos que encontrar a Tabla Ouija! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Erika! 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 Cuéntate ahí. Tío, cuéntame. ¿Qué era eso? Era el grito. Sonia y yo íbamos buscando agujeros sin cerrar. Fuimos a Auschwitz. Y era muy raro porque si hubiera sido natural se hubiera cerrado solo. Apareció un fantasma negro. ¿Conocéis el cuadro de Edward Munch? ¿Del grito? Sí. Sí. Pues tenía la cara muy parecida. Pero negra y oscura y emitía ese grito. La mato a Auschwitz. La mato. La mato. Viene a por mí. Ahora viene a por mí. No tengas miedo. Sí, porque me ovió el miedo y estamos cerca de un agujero. Yo he estado aquí antes. ¿Cuándo? La habitación de mi madre es aquella. ¡Tanque! ¡Oh, oh! ¡Se sabe! ¿De qué? No sirve. ¿Qué? ¿Qué? Sí, por favor. No sirve. La han roto y ya no sirve. ¡No, no, no! Tu hermano me lo dijo. ¿Qué? Tu hermano. ¿Qué? Él la rompió. Él la rompió. Él la rompió. No paraba de decirlo. No lo entendía. ¿Recordáis que os he hablado del primer plano y el segundo plano? Sí. Sí, sí, sí. El segundo plano es igual que este. Todo lo que hay aquí, lo hay allí. Con la excepción de que en vez de haber personas, allí hay muertos. Si aquí hay una guija, allí hay otra. Tenemos que dormir en la habitación donde está el agujero. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Cómo nos vamos a dormir? No es que... Yo tengo pastillas para dormir. Cuando está dormido un fantasma no te detecta porque no estás teniendo emociones. A no ser que estés teniendo una pesadilla. Vamos al segundo plano. Cerramos la sesión en el segundo plano y destruimos la guija. Al estar vinculados al agujero directamente, apareceremos aquí, sanos y salvos. El agujero estará cerrado. Otra vez el símbolo. Es un fantasma que se identifica con ese símbolo y lo escribe. Antes lo hemos visto. ¿Me escucháis mucho? ¿Ester? ¿Puede ser? ¡Ester! 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 ¿Y allí cómo nos despertamos? El primero que se despierta allí, que despierta a los demás. ¿Yuri? ¿Yuri? ¿Eh? ¿Y eso qué suena? Son chillidos. Oh, tío. ¿Os pitan los oídos? Sí, sí. Está caliente. Ahora nos pitan los oídos. En nuestro plano, en el primero, no nos pitaban los oídos. Y ahora aquí hay un agujero que conecta el segundo plano con otro plano. Otra cosa, con otro lugar. ¿Ester, tío? ¿Esto dónde estaba? Cógelo, tío, que me quema un poco, tío. Está caliente también. Esto es como una tabla huija y conecta el segundo plano con otro plano. ¿Alguien que intenta correr esto? Es un nexo de alguien que intenta llegar al segundo plano. ¿Y no me crees que hay en el tercer plano? ¿Qué es eso del tercer plano? No lo sé, no está de nuevo. La camisa de este está al revés. No me digas. En el segundo plano es un espejo y está todo del revés. ¿Vale? ¿Seguimos? Te juro que he visto los ojos rojos. ¿Unos ojos rojos? ¿Te lo puedes haber imaginado? Sí, la habitación de mi madre la que está al final de paseo, hijo. Al final... No pastilles. ¡Joder! ¡Y el colegio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Te acuerdas que me dijiste que escribiese todo lo que sabía sobre fantasmas? Y nunca lo hice Lo hice Tío, lo haré Vale, te lo haré esto No fue un callón Quiruñi, hijo No fue un callón El Cotu No fue No fue un callón ¿Qué era eso? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? ¿Qué era eso? ¿Algunos escuchabais? No, yo no escuchaba nada O sea, lo que es eso ha absorbido el sonido La puerta La puerta que estaba cayendo ¿Los de los gritos? Sí, sí, sí Oh, Dios Eso era el agujero con otro Debe ser un habitante de ese plano ¿Y alguien sabe qué significa lo que decía? Es inteligente El fan cayó, no lo sé, puede ser un nombre Pase, lo que pase, si no llegamos a esa pasilla no vamos a salir nunca de aquí Cerramos la sesión Rompemos la ouija Instantáneamente vamos a aparecer en el primer plano Y sea lo que sea ese ser cosa del tercer plano Con lo cual vamos a estar a salvo ¿Tú puedes correr? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Tengan la ouija! ¡Rompela! 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 ¡No te digo seco! ¡Sí! ¡Te prometí que te sacaría de aquí! ¡Te lo prometí! Te lo dije Tienes que publicarla aquí ahora La publicaré, la publicaré ¿Por qué nos atacaba? ¿El experto eres tú? ¿Tú sabrás? 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 CC por Antarctica Films Argentina